Estamos en el primer video de amigos y como ustedes lo pidieron, el round tour de la casa Muchísimas gracias por el apoyo que tuvo el video anterior, en verdad amigos los quiero mucho Venimos ahora si al youtube con todo y como ya vieron el titulo vamos a enseñarles nuestra casa La gente que me sigue en Instagram podrá ver todo lo que hago así que si no me sigues te invito a que me sigas, aquí está apareciendo Después de la mudanza acomodamos todo el cuarto, la casa está acomodada y es momento de enseñárselas Tenemos muchísimas cosas que nos vamos a enseñar, igual pues aquí siempre les unimos, hay un bonito par que les vamos a enseñar Así que vamos a empezar con este video amigos, siéntate en mi canal, activa la campaña para que vean todos mis videos Vamos con el round tour Hey amigos, oigan quiero enseñarles una aplicación donde ustedes pueden ganar dinero con solamente ver videos e invitando a todos sus amigos Solamente quiero decirles que yo me lo he pasado en esta aplicación viendo muchísimos videos y ya tengo una buena cantidad Primero que nada tienes que registrarte, tienes que poner tu número de teléfono, tu código de verificación Añades una contraseña y listo, has creado tu cuenta En la descripción te deje mi código de invitación o mi enlace para que te puedas registrar Y te hace preguntar como puedo ganar dinero Puedes obtener recompensa de diamantes para completar todas las tareas todos los días Y si haces todas las tareas a tiempo puedes obtener 30 diamantes Que los puedes intercambiar en la aplicación y te da un bono de 15 dólares Los diamantes los puedes intercambiar por dólares o si quieres comprar tareas para ganar muchísimas diamantes puedes ir a la aplicación Cuando tu te creas tu cuenta también puedes compartir tu enlace para que la gente se registre Y si recomiendas a 5 miembros que se registren tu puedes actualizar y subir al VIP 1 Bueno amigos el enlace se los deje aquí abajito en la descripción y ahora si vamos con el video Me tuve que cambiar la camisa porque hubiera unos errores técnicos y me tiré una hamburguesa en la ropa Vamos a empezar por panas amigos, así que estoy muy emocionado, muy feliz por enseñarnos donde estamos viviendo Alanita ¿Cómo estás Alanita? ¿Cómo estás Alanita? Muy bien, muy bien Sí, está muy bien, pero aquí está Vale, hola Vale Hola Ok, el video se va a tratar de que les vamos a enseñar nuestro nuevo hogar A donde nos hemos mudado, ahora sí se bañaron Qué bueno que hoy se hizo limpieza Se hizo limpieza por eso Vale limpio Vale es como el maestro limpio No, pero si hay una basurita en el piso agarra Vale, lo levanta y lo tira al bote de basura ¿Y por qué me lo viendas a mí? No, 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 tienes que esquivarte Ok, Vale, presúmenos, ¿dónde estamos? Entrada La entrada, ah sí, cierto, la entrada Qué mal educado eres Perdón Entramos, después de que entras, ¿qué hay por este lado, vale? Una sala Una sala Esta sala no es de nosotros, pero la usamos Esta sala es del hermano de Vale, que ahorita se los vamos a presentar Ok, sigamos Aquí está la sala, se puede decir que es un sofá cama, no Aquí tiene su tapetito, que si tú te metes aquí al tapete Alarita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mami? No me critiquen, mis calcitas se las robé a mi hermana Entras aquí y tienes que estar descalzo, ¿verdad, Vale? Porque si te metes aquí con tenis, Vale te regaña y te dice ¡Quítate los zapatos! ¡Quítate! Este lado tenemos un mueble con muchas películas Miren, esto está curioso porque el hermano de Vale colecciona películas Son películas de Disney, todas Aquí podrán ver que están enumeradas O sea, son como las más clásicas, ¿no? De Disney Aquí también hay de todo, de todo, de todo, de todo, de todo Todavía hay más películas O sea, es una buena colección De ahí tenemos una tele ¡Una tele! Alanita, todo el tiempo quiere estar viendo Plim Plim ¿Conocen Plim Plim? Es este muñequito que aparece en la pantalla Miren, aquí están donde jugamos los Xbox Un Xbox 360 Un Xbox One XR 244V No, la verdad no lo sé Aquí están unos cuadros Aquí está Vale y yo El hermano de Vale Su esposa Alanita de bebé Para la gente que entra A ver, pon tu manita Le echa tantito gel antibacterial Se limpian las manos Y muy bien Ahí sigue Vamos a... ¿Hacia dónde? Es que aún no hay un comedor Siempre desayunamos, comemos y cenamos En esta mesita En esta mesita que está aquí Es donde comemos Donde desayunamos ¡Solechita! Y donde Sirius toma su lechita Él es el sobrino de Vale Se llama Sirius Sirius, ¿verdad que por aquí hay un parque muy bonito? Claro que sí Ahorita vamos al parque, ¿te parece? Sí, me parece bien De ahí tenemos una cocina Donde Vale hace magia Se le quema el agua No, 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 no No es cierto Pero sí, aquí es donde Vale hace el desayuno A mí me hace desayunar Hoy me hizo huevito Si quieren que hagamos un video de Vale cocinando Así, una receta random Se quema la cocina Se quema la casa Y se empieza a ver fuego Y llamen a los bomberos Y vámonos todos de aquí Bueno, aquí hay pues ¡Qué tráfico! Aquí hay muchísimas cosas de cocina Ahí lavan mis mamilas Este es el patio, amigos Y tienen un perrito Se llama Cora ¡Hola, Cora! Tenemos al buen amigo Cora ¿Cómo estás, Corita? ¿Cómo estás? Estás muy guapo Estás muy guapo Aquí pues está la lavadora El boiler Se puede decir boiler Donde está el agua caliente Aquí es donde se lava la ropita El hermano de Vale tiene aquí sus plantas Vamos a pasar a nuestro cuarto Tendemos la luz A ver, Silus Explícame ¿De quién es este cuarto? De Vale y Marcos Y te faltó una persona ¡Ah! ¡Y Alanita! Alanita Esta es la cama de Alanita Este muñeco se lo regaló Silus, ¿verdad? Sí, yo se lo regalé Es un Spidey Bueno, aquí está la cama donde pues Dormimos, ¿no? Digo, la cama es para dormir Y no sé, para... No, no Yo no dije Por aquí tenemos... Aquí es donde el micro Aquí es donde Mar... Mar... Marcos Marcos Ahí prende la tele Y ahí tiene Fortnite Aquí tenemos el Play Donde jugamos Fortnite Vemos series Esto es la ropa de Alanita Ahí falta comprarle a Alan a sus cajoneras Acá queda Marcos la silla gamer La silla gamer Y acá me están viendo También hace sus videos Y los sube a YouTube Bueno amigos, miren Aquí tengo mi computadora Tengo mi placa Mis cuadros Aquí tengo mi micrófono Con igual digas que tú Ese micrófono me lo regalaron Aquí tenemos una cámara El otro algo lo tengo allá afuera Como dijo Sirius Aquí tenemos la silla gamer Aquí tenemos nuestras cosas Este es un closet Tenemos sudaderas Vean, tenemos muchas sudaderas Ropita de lana Bolsas Aquí hay cosas de Vale Cosas mías Es el hermano de Vale ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? Él es el que vive aquí en esta casa Nos dio permiso de cuidarnos Muchísimas gracias Aquí está a Vale, a Alanita Ya, aunque no, ya estamos aquí Ya, pues ya Pues ya llegaron Obviamente Hablamos con Abby primero Con su esposa Porque ahorita La esposa de Abby no está No fue así de que Ah, ya me voy a tu casa Llegamos con todas las cosas Vamos a presentarles el bañito Guau ¿Qué hay en el baño? Acá tenemos una lucecita Acá está mi cepillo Aquí estamos nosotros El espejo Como me bañé Está mojadito Acá nos hacemos El baño ¿Y qué haces aquí? ¿Del uno o del dos? De los dos Aquí es pues donde uno Sale el agua ¿Quieres ver cómo sale el agua? Aquí es el cuarto Del hermano de Vale Pero obviamente No vamos a pasar Porque no es nuestro cuarto ¿O será porque Porque no lo ha recogido? Estamos muy contentos Por este cambio ¿Verdad? Porque igual fue como Muy rápido Porque ya tenemos en mente Recuerden que ya les habíamos dicho Que nos íbamos a mudar Antes de que Alanita naciera Pero Alanita se adelantó Y apresuró a todos Exacto Y se me hizo muy complicado mudarnos Cuando Alana nació ¿Qué les parece si vamos al parque? Sí Que el parque está demasiado grande Cuando Alanita igual esté grande Vamos a ir al parque mami Así que vamos al parque Vamos camino al parque Lo bueno que aquí tenemos Un super Mira que buena que está la luna Te dedico la luna Vamos hacia el parque Y ustedes se han de preguntar Marcos ¿Por qué Alanita no viene en su carriola? Porque quiere que la traigan cargando su mamá ¿Verdad? Sí, la pusimos en su carriola Para salir y no quito No se estuvo ahí Vamos al parque Ya es de noche Nos agarra la noche Espero que haya luz en el parque Ya llegamos al parque Y hay aquí una super rana gigante Sirius, aviéntate Ok Muy bien, muy bien Vente, vamos a enseñarles por este lado Mira, se ve muy tenebroso ¿No crees? Yo digo que sí Imagínate quedarse a dormir aquí adentro Ah, no, lo saco Es la boca de un juego Les voy a enseñar el campo de fútbol Como podrán ver Pues aquí están las dos porterías Ahora vamos a enseñarles Una tirolesa Que está en la parte de aquí abajo La verdad pues Está algo chiquita Que esto es para niños Pero se ve demasiado cool No, Sirius Una falsa alarma No está la tirolesa ya Miren, venimos a esta parte Son rampas como de patinaje Esto se ve demasiado cool Corre, 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 corre Corre, 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 corre Wow, chócala Sirius Lo sientes muy bien No, yo apenas llego Y van a tirar a la anita Desde la resbaladilla No 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 Mojos No es cierto La anita está ahí Y bueno amigos Terminamos con el video Así fue el room tour De la casa La verdad Está súper, súper cool Si ustedes quieren Que hagamos el 24 horas Siendo papá soltero Dejen su like Espero que te haya gustado muchísimo Este video Dale like Y suscríbete al canal Si no has hecho Activa la capa Para que vean todos mis videos Síguenos en nuestras redes sociales Que van a estar apareciendo aquí Ya saben amigos Nunca tres siempre Lo pongo Nos vemos la próxima Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!